Así de fácil se hace la mejor ensalada. Te encantará. En una olla de fondo ponemos a cocinar una taza de maíz dulce. Esto lo hacemos por 5 minutos. Luego tomaremos un tomate maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Reservamos al finalizar. Continuamos ahora con un pepino europeo. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en láminas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora tomaremos media cebolla de huevo roja. Esta la cortamos muy finamente. Y reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Seguimos con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego cortaremos muy finamente. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. El pepino. El tomate. La cebolla de huevo roja. El maíz dulce. Y el cilantro. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente añadimos una lata de atún en lomos. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!